Amigos, bienvenidos al Anecdotario, ya lo saben, estoy en una locación diferente porque estamos grabando un proyecto que saben que saldrá próximamente en televisión, pero ahorita el tema es otro, es el tema de mi peluche caligari, de mi corazón, porque si, hay muchas cosas que han salido de temas, de preguntas, de información detrás de cámara, de muchas declaraciones de muchos presidentes, que luego me preguntan a mí, que obviamente pues si eres mi seguidor, pues yo creo que me tienes más confianza a mí que a otro, y luego me dicen, oye, ¿es cierto lo que dijo tal o cual? Y luego ya te digo yo, pues sí, sí es cierto, no, no es cierto. Básicamente lo que leíste en el título, en el thumbnail, ¿cuánto se gana en la Kings League? Y es cierto todo lo que han dicho los presidentes, aquí te enterarás con toda mi sinceridad de lo que sucede en la organización, de lo que creo que está bien o creo que está mal, de lo que se puede mejorar y de lo que ya sabíamos desde el principio, muchos de los que, o sea, o todos los que nos enfrascamos en este proyecto, porque esa es una de las cosas que más me ha llamado la atención, que la gente está haciendo, algunos, como si no hubieran sabido nada, güey, y está bien raro, perdón por mi voz, ya saben que traigo mucho desgaste con todos los programas que estoy grabando y todo lo que estoy haciendo de la Kings y todos los goles y todos los corajes y alegrías que me hacen pasar. Dicho esto, de repente me mandan clips y me muestran algunas declaraciones de los presidentes de los otros equipos. Y sí, cada presidente vive una realidad muy distinta, eso es la realidad que nos vamos topando en el día a día. Sin embargo, hay muchas condiciones que ya sabían que iban a existir de esta forma. Yo he visto a muchos quejarse de que la Kings es en México, ¿no? Que ponen ese pretexto. ¡Ay, es que es en México! Y luego, güey, ¿saben cuántas personas le caben a la arena de la Kings League? 500 personas por partido. ¿Tú crees que es un producto que está hecho para estar presencialmente? ¡No! Es un producto que se usa globalmente. Kings League Américas es de todas las Américas, o sea, de todo el continente americano, y entonces se realiza y se produce de tal forma que sea un entretenimiento para todos los territorios, todos los países. ¡No importa en qué país se juegue! Entonces, ya empezando por eso, por el hecho de que las miles de personas que ven la Kings League es por internet. Entonces, vale madre si vives en Iztapalapa, o en Argentina, o en Colombia, o en Estados Unidos, o en una isla, o al otro lado del mundo, literalmente, en España. O sea, ¿cómo les va a Juan Guarnizo y a la Rivers, güey? Les va cabrón, y son dos creadores que viven en Monterrey y juegan en Barcelona. Porque no importa, porque todavía importa menos, porque allá ni siquiera 500 personas meten al estadio, o a la arena, o a la cancha, porque no tienen gradas. Entonces, no es un producto para estar presencialmente. Entonces, lo que me digan acerca de, ¡ay, es que es en México! ¿Eso qué, güey? ¿Eso qué? En primer lugar, no está hecho para eso. Y en segundo lugar, no era un secreto. Nunca fue un secreto de, ¡adivinen qué! Va a ser la liga en México, ¿no? Aquí está la sede, aquí está la organización. Ya se sabía, todos los presidentes lo sabían. Los presidentes de los 12 equipos sabían perfectamente qué era aquí. Ahora, peor, güey, peor. He visto algunos que se están quejando acerca de los patrocinadores. Y les pongo dos ejemplos. Dos extranjeros, dos cuates que no nacieron en México, que son de diferentes equipos, pero que los dos viven en México. Yolo, que también está Donato, y que ninguno de los dos es de México. Pero viven en México. ¿Y saben cómo les va sus canales? ¡No mames! Tienen un chingo, güey. O sea, hacen campañas, ganan premios, tienen una cantidad de visitas brutales en sus canales. Y adivina qué hacen. Trabajar y no quejarse. Les pongo otro ejemplo. Zane. Él es de Perú. ¿Sabes dónde vive? En Monterrey. Y entonces se queja de que las marcas no se le acercan. Las marcas de México. Hay algunas que por ahí es un tema de contactos y tal. Y obviamente una persona que no vive en México ni siquiera. Como por ejemplo, los futbolitos que Will y tal, que están en República Dominicana. Y otros que no están en México, pues la tienen un poco más difícil, gente. De que tal refresco o tal marca local de su país no se le acerca y no le puede vender lo que le debería de vender para que patrocinan al equipo. Y así sacar y monetizarse para poderlo mantener. Primero ya les dije que esto es una cuestión de internet, ¿no? Entonces, con la audiencia que él tiene, si tiene audiencia suficiente, no sé cuánto sea su porcentaje de países, pues podría vendérselo a marca peruana. Pero a lo mejor los peruanos no lo ven y lo ven más los mexicanos. Entonces se lo puede vender a una marca mexicana. Y ya no tiene dos semanas viviendo aquí. Tiene muchos meses, no sé si años, viviendo aquí. Y pues seguramente ya está conectado, si no como vive de esto, porque tengo entendido que vive de crear contenido, de hacer streaming y hacer este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? Si ya vives aquí y sabes cómo estaba el mundo del internet y sabes si te alcanza para, no nada más para mantenerte a ti con lo básico que es un techo, una comida, una ropa, sino además decirte, oye, ¿quieres un equipo de fútbol? Claro, amigos, le voy a entrar. Pues ya sabías que, pues, obviamente, si antes ganabas cinco pesos y te los gastabas para ti, ahora si llega un equipo completo de fútbol, pues igual necesitas más de cinco pesos para mantener esto, ¿no? Entonces yo digo, o sea, ¿en qué momento a quién engañaron? ¿A quién engañaron de que iba a ser en la Ciudad de México la sede? ¿Y en qué momento algunos se pueden quejar de que no pueden vender un producto a las diferentes marcas porque no son de México? Ese rollo de que no son de México y no son de México y no son de México se lo repiten tanto que se lo terminan creyendo. Todos los equipos juegan con jugadores mexicanos, tendrán dos o tres máximo extranjeros, todos los demás son mexicanos, o sea, diez. Y entonces empiezan a quejarse y empiezan a poner la bandera por delante de que porque son mexicanos, de que porque yo soy extranjero. ¿Eso qué, cabrón? ¿Eso qué, güey? Y cada quien se maneja de diferentes formas. Yo se los dije y en ese momento se los dije como un poco troleando y demás, pero no, pues es una realidad. Lo que hace la raniza, Barca y Alana, pues está apoyado con una agencia que se encarga de vender, se encarga de hacer una infraestructura y lo han hecho muy bien. No es crítica, es descripción literalmente. Nosotros, mi hermano y yo, no tenemos una agencia. Tenemos gente que trabaja con nosotros desde hace mucho tiempo y de esa forma vamos vendiendo patrocinadores o se van acercando con nosotros los patrocinadores. Nosotros no somos una empresa de comunicación que tenga un departamento de ventas. Muchas de las cosas, de hecho, que nos llegan es porque nos mandan un mensaje y respondemos y le damos seriedad. Y cumplimos con las cosas que ellos nos están pidiendo y nosotros proponemos cosas interesantes que se les hacen atractivas y se hace una negociación y se lleva a un precio que puede ser mayor o menor. En un inicio, en este proyecto, pues nadie sabía cómo le iba a ir. Nadie sabía si el peluche Caligari no iba a ganar ni un solo partido o iba a estar en los primeros dos lugares de la tabla todo el torneo. Pasó así. Entonces, pues bueno, los patrocinadores que entraron en este primer split se sacaron la lotería con nosotros, güey, ¿no? Porque a lo mejor no tenían presupuestado invertir tal cantidad de dinero en un proyecto nuevo porque no sabían si iba a funcionar o no. Y entonces, pues a lo mejor hubo una negociación para llegar a un acuerdo de este primer split. Más adelante, pues bueno, a lo mejor podremos hacer un mejor deal con estos patrocinadores que tenemos o con los nuevos que lleguen. Entonces, nosotros hemos conseguido algunos patrocinadores que nos han ayudado a solventar los gastos. Como se los he dicho, la participación, la obligación de un presidente radica en transmitir los partidos y participar de alguna forma. Ya en cuestión de gastos, pues conseguir el entrenador. Entonces, también me han sacado de onda eso, ¿no? Que de repente, pues obviamente cada quien quiere ser más competitivo. Entonces, dicen, no, pues no me alcanza para pagarle todo lo que quisiera al equipo y poder competir para pagarle a jugadores extras que pudieran llegar aquí. Porque hay 10 jugadores que les paga la liga, pero que así sea, no, yo no llevo las finanzas y demás. Pero a 10 jugadores de cada equipo les paga directamente la liga. Entonces, pues bueno, lo que tú gastes extra, pues esa es tu decisión, no es tu responsabilidad. Entonces, ya se están quejando muchas personas, ah, es que no salgo en gastos, ¿por qué no? O sea, si nada más los quieres tener así como te lo dan en el equipo austero, digamos, pues bueno, sí sales, ¿no? Pero el hecho de estarte quejando, por ejemplo, de si sales en el programa especial, de si transmites o no, pues bueno, no sé cómo estén los contratos de cada uno, pero se supone que en el contrato dice, transmite en tus redes sociales el partido, ya sea en YouTube, en Kik, en Twitch, en Twitter, en Facebook, en donde tú quieras. Y entonces se quejan diciendo, no, pero es que yo, ¿por qué voy a participar? Pues esa es la única responsabilidad prácticamente que tenemos. Ya lo demás es extra. Nosotros fuimos paso a paso viendo qué podíamos y qué no podíamos hacer. Salió el clip hace poco sobre el escorpión al volante con Yolo, que un día anunció una casa, güey, ¿no? La casa club para los chamos. Bueno, ¿qué les pusiste a sus jugadores y por qué tomas todo el dinero y lo desvías de Yolo para tus jugadores? ¿Qué les pusimos a los jugadores? Estamos con una casa club que no se ha sabido, ¿eh? ¿Cómo no se ha sabido? O sea, nadie sabe, nadie sabe. Hicieron un video ustedes. ¿Qué cosa? De la casa club. Ah, no, no, esta era mi casa. Era jodiendo, ¿no? Esa no es la casa club. Esa es mi casa. No, mames, pinches falsos, güey. O sea, engañaron a la gente que eso le dan a los jugadores. Bueno, en realidad era tu pinche casa. Pero sí tenemos una casa club. Toda la culera chiquita. Sí, pero es para que los jugadores lleguen ahí. Para que se den cuenta cómo venden humo y pinche mienten a la gente. ¡Ay, esta es la casa de los jugadores! Y era el patio trasero de este pendejo, no, mames. No, no, es un lugar ahí para que lleguen. Es muy sencillo el lugar, pero tenemos casa club. Y tenía al ver que ahí era una pinche casa. Pues era casa de Yolo, güey. Era un chiste. No es lógico, no es coherente que de repente gastes en una pinche casa. Para que vivan ahí jugadores que son de otras partes del país o de otros países. Sin que sepas cuánto vas a sacar. Sin que tengas un patrocinador chingón que pueda solventar esos gastos. Bueno, nosotros no tenemos casa club. Pero, pues apoyamos con los gastos a los jugadores. Pero le metemos a jugadores franquicia, como es el caso de Shaggy, como es el caso de Lozoya, Enrique Esqueda, Mauricio Huitrón. Y entonces ahí los vamos poniendo y le metemos un doctor, güey, ¿no? Un paramédico y le metemos un aguador. Les damos hidratación en cada entrenamiento. ¿Por qué no entrenamos? La liga te da dos horarios a la semana para entrenar. Y nosotros conseguimos otras dos canchas para tener otras dos sedes y tener gimnasio y tener hidratación en cada una de esas actividades. Pues todo eso no es nuestra responsabilidad como tal. Y no son todos estos extras que fuimos dando y que poco a poco fuimos solventando. Hoy no nos estamos volviendo ricos con la Kings League. Pero tampoco es como que estemos sangrando y diciendo, no mames, ¿por qué? ¿De dónde voy a sacar? No, güey, pues hemos sido mesurados para dar lo que podemos. Y creo que están contentos los jugadores. Los jugadores se la pasan de huevos. También estamos muy cercanos con ellos. Hay un montón de cosas que hemos podido conseguir para ellos. Llevan como tres pares de tenis nuevos que se les regaló. Los llevamos al Estadio Azteca a los palcos más cabrones, los más chingones. Tratamos de darles ese tipo de experiencia. Los traje aquí al programa para que vivieran también esa otra parte. Les tocó que los sacáramos. Se siente raro con pantalón. Siempre los traigo de shorts y sudorosos. Pero ahora ya vinieron, ahora sí. ¿Cómo te fue a ti, Gabo? No, pues, deje que los humildes ganan más. A ver, ¿quién fue el más pendejo de todos? O sea, están atendidos. Están, son parte de este cliché que a veces le llaman, ah, somos una gran familia. Güey, aquí sí son familia. Aquí sí son, hermanos. Aquí sí son tipos que están compartiendo un montón de tiempo juntos y viviendo el sueño. Y nosotros los estamos apapachando lo más que podamos, güey. Ahora que fue MVP, Furby dijo que, pues sí, pues igual en la talacha le pagan más, güey, que lo que le paga la Kings League. Mucha gente sabe que yo estoy aquí por vivir la experiencia. Económicamente todos me han dicho, varios compañeros, mucha gente me dice, no, es que ya para que dejes la talacha es porque te están pagando bien. No, güey, la neta no. Todos lo saben, saben cuánto ganamos aquí. Entonces yo sí me estoy jugando el vivir esta experiencia y la verdad no me arrepiento. Está viviendo esto que dura dos meses, tres meses, güey, ¿no? Por temporada. Después seguramente el güey va a cobrar tres o cuatro veces o cinco veces más de lo que cobraba antes. Entonces, ¿por qué? Pues porque es una de las estrellas de la liga, porque está muy cabrón el güey. Y eso le va a pasar a un montón de jugadores de toda la Kings League. Así de sencillo. Se ha quejado, por ejemplo, pues bueno, uno de los que más se queja siempre es este West Hall. De que no lo dejan meter a tal o cual patrocinador. Pues bueno, ya lo sabía, ¿no? O sea, al final del día el patrocinador que tiene es el mismo. Tiene ahí como una W que creo que es de su sello discográfico. Que su contenido no quiere patrocinar a nadie porque es una, igual una liga más para niños. Algo así dijo. ¿Quién no ha visto lo que hace el escorpión dorado? O sea, hay formas, güey. Obviamente si quieres meter consoladores, pues seguramente te van a decir, no mames, ¿no? Quería meter marihuana. Pues bueno, es una cuestión global, güey. En algunos países es legal y en otros no. Así de sencillo. Ese tipo de cosas, ¿no? Que ir contra las leyes de los países. ¿Esa es la queja? O sea, no mames. ¿Te quejas de que no puede patrocinar marihuana cuando hay en unos países es totalmente ilegal? Pues es lógico. ¿Se quejó de que no dejaban entrar al país algunos jugadores que él quería mandar? Un par de jugadores. Pues bueno, la liga no puede hacer nada, güey. Es la Secretaría de Relaciones Exteriores que le dan acceso a ciertas personas dependiendo sus antecedentes, su perfil, su investigación. No sé, güey. No sé cuáles sean las razones, pero no le compete a la liga darle acceso al país a dos personas que no conoce. Para eso están justamente esas instancias de gobierno, güey. Entonces, cuando se quejan de ese tipo de cosas, yo digo, güey, o sea, nos estamos haciendo tontos de las cosas que pasan y que no pasan. Que las cosas que no nos podemos saltar o pasar de largo. No estoy entendiendo muchas cosas en ese sentido. Pues bueno, hoy en día estamos así. Y no todo es bueno, güey. Porque hay un montón de cosas que se tendrán que evolucionar. Hace poco tuve una junta ahí hablando sobre los Juegos Olímpicos. Cada delegación trae su marca de ropa como país. Pero cada disciplina tiene una marca de ropa distinta. Entonces, pues obviamente, cada cosa, cada marca va apoyando diferentes cosas. No puede apoyar todo. Entonces, cada quien se va buscando sus diferentes patrocinadores. En la misma Kings League de allá de España, no sé si McDonald's también es el patrocinador oficial, pero hay equipos que tienen a Burger King. A ver, aquí en la Liga Mexicana hay gente que tiene Caliente y otros tienen Play Do It y otros tienen otras, güey. Entonces, aquí es Sportium, la marca oficial de la Liga. Pero Sportium no les paga ni un peso a los equipos. Yo tengo un deal con ellos aparte de mi equipo, porque a mi equipo no le da dinero. A mí, como talento, me usó de embajador y estoy haciendo buena mancuerna con ellos y está a poca madre. Pero no es como que le dé dinero a mi equipo. Eso no pasa. Mi hermano está con Caliente, pero le pagan a él los de Caliente en específico. No le dan dinero para la Liga. Entonces, ese tipo de cosas en las que está bloqueando la Liga los patrocinadores de competencia, pues va a tener que evolucionar, güey. Eso no puede pasar. Porque, pues, puta, imagínate, de repente van a tener 5, 6, 7 patrocinadores de la Liga y no puedes poner ninguno que no sea competencia de ellos o tampoco puedes tener dinero de ellos. Porque entonces te bloquean la competencia y esos mismos, como ya están en la Liga, pues no te dan dinero porque ya tienen presencia. La Liga tiene que tener un montón de amplitud en ese criterio para que empiece a aceptar a esas marcas competidoras que apoyan a los equipos en específico. Porque las marcas de la Liga no le dan dinero al equipo. Ese dinero que le dan las marcas es para la transmisión, para que ellos mismos se vean en todas partes del mundo. Para los empleados, para los árbitros, para los directivos, para el staff, para... No para nosotros, no para nuestro equipo, no para mí. Entonces, lo más justo es decir, ok, ábranlo. Así es. O sea, hay cosas que apoya a toda la Liga y hay marcas competidoras que pueden apoyar a tal o cual equipo. Entonces, nos queda mucho por delante. No todo está bien, pero hay otras quejas que son totalmente gratis, güey. ¿Qué dices? No mames. Como que firmaron el contrato a ciegas o qué demonios. No nos estamos volviendo ricos hoy en día, pero estamos siendo inteligentes con cada decisión. Estamos tratando de ser inteligentes con cada decisión que vamos tomando. Desde que tomamos al equipo hasta saber cuánto y cuándo le invertimos a una cosa u otra. Y bueno, esto puede tener una historia muy larga. Puede ser un proyecto no nada más a corto plazo, sino a muy, muy largo. Ya veremos cómo se va desarrollando y me va a encantar que tú seas parte de esto. Gracias por seguirnos, por ver los partidos del Peluche Caligari y todo el contenido que vamos formando para ti. Yo soy Alex Montiel, pasenla chido, suscríbanse y nos vemos en el cine y en la cacha también. Bye.